Buenas noches, padre. Gracias. Gracias por venir aquí a Tijuana, que tenemos toda la dicha de tenerlo aquí. Quería yo hacer una pregunta sobre el altar de muertos. Hable. O sea, es lo que yo quiero saber sobre el altar de muertos, porque pues uno tiene, yo agarré la costumbre de hacerle altar a mi hijo. Y pues yo quiero saber, yo en un video de usted oí que no es bueno hacer altar. Y eso es lo que yo quiero saber. El altar se puede hacer. Recordar a los muertos, eso es bueno. Lo que no se puede hacer es la mala costumbre que se trae de las tradiciones paganas los mexicanos, de las raíces de cuando creían en otros dioses, que sacrificaban personas a otros dioses. Eso es lo que está mal. Me explico. En la iglesia católica hay una doctrina sobre los muertos. Podemos orar por los muertos. Podemos recordar a los muertos. Podemos hacer un altar para recordar y orar por los muertos. Lo que no podemos hacer, lo que no es católico, es hacer un altar y colocarle comida y agua para que los muertos vengan a comer y a beber. Ahí ya se desvió la doctrina de la iglesia. Si usted hace un altar por su hijo y ora en ese altar recordando a su hijo, esa doctrina es doctrina de la iglesia. Eso no es malo y se puede hacer. Pero si usted le pone comida y usted le pone agua para el muerto, usted está creyendo no en la doctrina de la iglesia, no lo en que el Señor Cristo, sino en una tradición pagana que viene de las raíces de los antepasados de México que creían en otros dioses. Y ahí está paganizándose usted. No está viviendo su fe, sino se está desviando hacia otras cosas que no son. Entonces, conclusión, puede hacer un altar por los muertos, por su familiar y puede poner una imagen de la virgen, de un santo y puede orar allí. Lo que no puede, ponerle comida. Pero yo quiero hacer algo por ese muerto. Pues esa comida, por ese muerto, vaya a désela a un vivo que nos necesite. Eso es lo que tiene que hacer. Bueno, y es que yo también he visto en las iglesias, o sea, que se hace el altar y a veces hay calaveras y todo eso. Lo de las calaveras, eso es la cultura de la muerte. Y eso no es de la iglesia. Eso no es doctrina de la iglesia. Eso es un paganismo dentro de la iglesia. Y así como hay personas que van a los brujos desobedeciendo al mandato de la iglesia, hay personas que apoyan la muerte. Esto de la calavera es cultura de la muerte que está invadiendo el mundo y que quiere ensuciar la doctrina de la iglesia, la vida espiritual del cristiano. Pero nosotros no debemos hacer eso. Igualmente que el vestir a los niños de bruja o de bujito el día de Satanás. Nosotros no adoramos a Satanás ni le damos culto a Satanás. Igualmente que la mal llamada santa muerte. Eso es satánico. Eso es diabólico. O sea, es una manera de expresar que yo quiero ser brujo o bruja, pero que no me lo permite dentro de la iglesia. Y hoy tengo la oportunidad de exteriorizar lo que siempre he deseado. O yo quiero que mi hijo sea de Satanás y lo quiero vestir de diablo o de bruja o de brujito. Y quiero que celebre ese día de Satanás. Esa es una cosa botánica que el diablo busca meter en los cristianos para desviarlos de la fe. Pero no es correcto. Y en la iglesia lo correcto es que se haga el altar como enseña la iglesia. Pero esto de poner calaveras, que es apoyar la cultura de la muerte. ¿Cómo está la cultura de la muerte? Tatuajes de calaveras. Camisas con dibujos de calaveras. Todo lo que se vende ahora en los mercados, en supermercados, todo tiene que ser relacionado con las calaveras, con la cultura de la muerte. ¿Qué nos lleva a qué? A adorar a la muerte, Satanás, y apartarnos de Dios. Y ponerle un nombre, la mal llamada Santa Muerte. Y adorar la Santa Muerte. Y pedirle la Santa Muerte. Eso no es otra cosa que doctrina diabólica. Que no es otra cosa sino adorar al mismo, Satanás. Otra pregunta. ¿Le quería hacer otra pregunta tocante? ¿Le quería hacer otra pregunta tocante a los tatuajes? El tatuaje es cultura de la muerte. Y por eso es malo. Porque la cultura de la muerte quiere hacer familiarizar a la gente con Satanás. Que no le tengan miedo al diablo. Que se hagan amigos del diablo. Que busquen el apoyo del diablo. Esa es la cultura de la muerte. Y la mejor forma son los tatuajes. Pero es que yo me quiero tatuar a Jesucristo. A Jesucristo no se lleva por fuera en un tatuaje. Se lleva dentro. Nos revestimos de Cristo y recibimos ese sello dentro del corazón. No fuera. Y el cuerpo es, según dice allá, Primera de Corintios 3.16 o 6.19. El cuerpo es templo vivo del Espíritu Santo. Y yo debo respetarlo. Muchas gracias, padre. A la hora. Buenas noches, padre. Es una bendición conocerlo. Y precisamente mi pregunta era la que le hizo la hermana respecto a los altares. Entonces, ya me la ganó, pero quiero que sepa que sí soy su mega fan. Y gracias a eso, pues sí vi los videos donde efectivamente nos pone ahí la tachita, ¿verdad? De que por los mexicanos tenemos esa mala costumbre. Entonces, hasta donde yo entiendo, nosotros tenemos bien claro que el primero de noviembre, pues es día de todos los santos. Y el día dos, pues es el día de los fieles difuntos. Y efectivamente ponemos nuestros altares, hasta donde yo entiendo, cuando ponemos comida y ponemos un retrato de nuestro difunto, es una manera de recordarlo, porque le ponemos lo que le gustaba. De antemano sabemos que no se lo va a comer, pero es una manera de, pues, honrar su memoria, de decir que no lo hemos olvidado, hasta donde yo entiendo. Por otra parte, de antemano también sabemos que, que es una, eran costumbres paganas, pero después de la conquista, pues, no totalmente podríamos erradicar nuestra, recordar, pero tomamos lo bueno. Yo, yo pienso, ¿no? Porque rezamos por ellos, sabemos que la comida no se la van a comer, pero es una manera de honrarlos, de recordarlos. Es hasta donde yo entiendo. Sí. Eso en castellano y en Venezuela se llama excusas. Cuando uno quiere hacer algo, saca excusas. Para no dejarse corregir o para no caminar por los senderos, correcto, siempre saca las excusas. Pero déjeme decirle algo que usted habló muy bonito. Es nuestra cultura y nosotros no podemos abandonar nuestras raíces de nuestra cultura. Eso es correcto. Eso se llama, dentro de la iglesia, se llama evangelizar la cultura. Eso es correcto. Evangelizar la cultura significa tomar lo bueno de la cultura. Y con lo bueno de la cultura es recordar a los muertos. Lo bueno de la cultura, ponga la foto del muerto. Ponga las cosas, dice, las cosas que le gustaba a su difunto, póngalo. Pero no ponga comida, porque esa cultura es que los muertos vienen a comer. Y ahí ya se está perdiendo la evangelización de la cultura. Quedémonos con lo bueno. Es un error decir, puesto que es la cultura, yo me quedo con ella. ¿Sabe qué es la cultura mexicana? Matar a las personas para ofrecérselo a los dioses. ¿Qué tal si nos quedamos con esa cultura? No, no es correcto, ¿verdad? Entonces vamos a quitar lo que es malo. Eso no es correcto. Vamos a quitarlo, aunque sean nuestras raíces. Aunque venga, pero eso es pagano. Entonces yo tengo que cristianizar esa cultura. Y exactamente, recuerden que la Virgen María se presentó en México para cristianizar la cultura. Y le habló a los antepasados a través de todo lo que tienen en el manto. Ahí les habló y reconocieron el cristianismo allí. Es un error suyo pensar que usted puede seguir manteniendo la cultura sin cristianizarla. Es un error. Cristianice la cultura. Sabemos que la doctrina cristiana dice que el muerto no viene a comer. Usted me dice, pero es que yo puedo ponerle lo que a él le gustaba. ¿Qué le gustaba? Bueno, le gustaban las uvas. Pues no ponga uvas. Ponga, si quiere recordar, pues haga unas uvas de mentira que le sirva de recuerdo y las pone. No ponga uvas, por decir algo. ¿Por qué? Porque tenemos que ver la diferencia entre creer de que vienen a comer y no creer de que vienen a comer. Usted puede decir, pues yo no creo que viene a comer. Usted no cree. Pero sabe que la cultura creía. Entonces, además, eso es comida. ¿Y qué va a hacer con esa comida? La va a perder. ¿Y no hay personas que se están muriendo de hambre? ¿Por qué pierde eso? ¿Por qué? Cuando esa comida se la podía dar un pobre. Es limpiar la cultura para dejarle a los hijos una cultura cristiana. Porque mañana sus hijos no van a saber por qué les van a comer y piensen que los muertos vienen a comer. Que es la idea, la costumbre, la tradición de esas personas. Y usted como mexicana debe saber qué es así. Gracias, padre.